¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda su hermano jusqueño Ricardo Monteagudo Valdés, agradeciéndoles por la atención, la deferencia y la cantidad de comentarios, correos electrónicos que hemos recibido en relación con los programas que venimos haciendo de divulgación y promoción del consumo de alimentos y productos oriundos de nuestro país y su vinculación con el desarrollo, la ampliación de la frontera agrícola, el cuidado del medio ambiente y en fin, todos los aspectos integrales que tienen que ver con el progreso del país. Vamos a tener el día de hoy un programa especial que va a tocar todos los aspectos que de alguna manera perjudican a la agricultura como consecuencia del cambio climático que vive todo el planeta. En nuestro país ya se sienten los estragos de este hecho en todas las regiones del Perú, en costa, sierra y selva, los efectos del cambio climático son ya claramente perceptibles. En el caso de la agricultura, por ejemplo, en el departamento del Cusco, que será el tema en el programa el día de hoy, vamos a ver unos reportajes realmente interesantísimos de cómo afecta el cambio climático, por ejemplo, en el cultivo de la papa en las alturas del Valle Sagrado del Cusco, concretamente en la localidad de Pizac y cómo viene afectando el cambio climático y qué medidas se pueden tomar para paliar estos efectos en el Valle de la Convención en zonas productoras de café, de té, de cacao y de frutales. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Hoy siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es... Y esta tierra es... Y esta tierra es... Tu herencia y tu raíz. También inauguraremos hoy dos nuevos segmentos con nombre propio. El segmento siembra y consume café, donde hablaremos sobre el potencial de la caficultura y las experiencias exitosas que ya existen en nuestro país, que podrían replicarse en las zonas de ceja de selva productoras de café, en los departamentos de Puno y Cusco. Vamos a inaugurar también un segmento particularmente interesante, denominado Campo Conectado, en donde hablaremos sobre el uso de las llamadas TICs, Tecnologías de la Información y su aplicación en la agricultura. Un terreno en el cual a nuestro país, a diferencia de algunos países de Sudamérica, como Argentina y Colombia, por ejemplo, le falta todavía un largo trecho por recorrer. Vamos a hablar ahora, para empezar el programa, sobre los efectos del cambio climático en la agricultura, en la producción de alimentos y qué medidas podríamos tomar para paliar estos efectos. A millones de personas les resulta cada vez más difícil alimentar a sus familias debido a los efectos del cambio climático. Unas estaciones cada vez más imprevisibles y un tiempo cada vez más extremo están provocando el caos para muchas familias campesinas. Los precios de los alimentos se incrementan y quienes realmente ganan, como es de público conocimiento, son los intermediarios. Y además su calidad es cada vez menor. Afortunadamente, algunas de las comunidades más afectadas por los efectos del cambio climático han empezado a elaborar nuevas técnicas agrícolas o buscar otras fuentes de ingresos adicionales para poder seguir adelante. Instituciones como Oxfam, por ejemplo, les brindan apoyo. Oxfam estima que el cambio climático podría hacer retroceder décadas la lucha contra el hambre. Este postulado de Oxfam es compartido por muchos gobiernos, instituciones y líderes de opinión a nivel nacional e internacional. Es el momento en que los ciudadanos de a pie, tanto del campo como de la ciudad, tomemos conciencia de este hecho. Si seguimos permitiendo que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero y en consecuencia las temperaturas, pronto llegaremos a un punto sin retorno a partir del cual será casi imposible acabar con el hambre que existe en el mundo. Sin embargo, y gracias a la providencia, nuestro país cuenta con condiciones naturales como para ser un país autosuficiente en producción de alimentos, cosa que lamentablemente no lo somos en la actualidad. Lo fuimos hace 40 años pese a tener un tremendo potencial para hacerlo, o mejor dicho, para volver a hacerlo. Si actuamos juntos y si lo hacemos ahora, podemos evitar que el cambio climático provoque más hambre y garantizar que las futuras generaciones tengan siempre suficiente que comer. Hay que unirnos a proyectos de instituciones y personas en todo el mundo que promuevan este tipo de iniciativas que tienen como objetivo reducir las emisiones de gases contaminantes a efectos de ayudar a las familias agricultoras a adaptarse al clima cambiante y asegurar, repetimos, que todos tengan suficiente para comer. A través de Siembra, Alimentación y Desarrollo, estaremos informando permanentemente sobre las actividades direccionadas a capacitar a la ciudadanía, en particular a la gente que vive en el campo, en particular a los jóvenes y a los niños, para conocer los efectos del cambio climático y conocer cómo se podría enfrentar este fenómeno y paliar sus devastadores efectos. Un ejemplo de cómo paliar el cambio climático y de las medidas que se están tomando es el presente reportaje de Cambia Perú, un proyecto de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ocurrido en la localidad de Guayopata, provincia de la Convención, en el departamento del Cusco, en donde escucharemos de boca de sus protagonistas cómo se está enfrentando y paliando este problema. Hará unos cinco años atrás que sí se está sintiendo bastante el cambio climático. Yo siempre digo eso, empecemos a cuidar nuestro medio ambiente, porque a la final es la mejor herencia que nosotros podemos dejar como padres a nuestros hijos y a nuestros nietos, es al menos dejarles un poco de aire limpio, que respirar, y una manera quizás de poder dejarles esa pequeña herencia es conservando nuestro medio ambiente. Mi nombre es Julia Guerra Sangama, el lugar donde nos encontramos se llama Guayopata Chonta, que está ubicado en el distrito de Guayopata, provincia de la Convención, región Cusco. Para indicarles, por ejemplo, esta parcela todavía nosotros hemos heredado, heredado, son de los papás de mi esposo, que son años, han venido, años tras años han venido trabajando acá. Pero nosotros estamos acá radicando hace 16 años, que nos estamos dedicando exclusivamente a este tipo de cultivo. Te diré, no todas las personas tenemos quizás esas cualidades de querer a las plantas. Te diré, yo he estudiado lo que es producción agropecuaria, estudié en Tarapoto, para comentarles que yo soy de la selva de San Martín. Ahí, por ejemplo, yo vi algunas plantas, una o dos plantas de café, que solamente, como anécdota les cuento, es que solamente se los recogía para chupar la melaza, nada más. Pero jamás en mi vida he pensado venir a vivir en medio del café, ¿no? Pero yo te diré que es excelente. Me encanta cultivar lo que es el café, me encanta. Digamos, ¿quién no consume café a nivel mundial? Todo el mundo consume, pero lamentablemente no conocemos el origen, ni el trabajo, el esfuerzo que cuesta producir una taza de café. Es bastante tedioso el trabajo, pero también excelente, ¿no? Porque el cosechar café es algo que desestresa, que relaja. Por ejemplo, yo quería mostrarles todo lo que nos está afectando el cambio climático, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esos granos están con la enfermedad, la broca. Si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Todos esos granos maduros están con sus picados. Y acá en la hoja podemos ver un gorgojito, ¿no? Que está buscando de repente otro café verde para poder meterse a otra semilla y malograr al café. Este es un indicativo muy claro. Eso también a nosotros nos afecta. Depende, como te vuelvo a repetir, de nosotros mismos para seguir conservando este producto. Porque solamente es conservar nuestro medio ambiente. Empezar a hacer menos quemas. Todo eso. Y no me da terror. Por ejemplo, acá mismo, dicen, ¿no? Con todo ese del precio bajo en que estamos atravesando, dicen, hay que cambiarlos por otros productos alternativos. Pero si uno ve sus plantas de café, dicen, no, yo lo voy a seguir conservando. Bien amigos, así como en el caso del café, como lo acabamos de apreciar, en donde los efectos del cambio climático han hecho que aparezcan nuevas enfermedades que afectan los cultivos, han provocado la ausencia de agua en la cantidad que había en el pasado. Y se están tomando algunas medidas importantes para paliar estos efectos. Una de las cuales, por ejemplo, es la reforestación. Vamos a remitirnos ahora a una experiencia muy cercana, también en el Valle de la Convención, de cómo afecta el cambio climático y cuáles son las medidas que se están tomando para paliarla en lo que se refiere a cultivos de cacao y té. Sí está variando el clima, por eso nosotros estos árboles mantenemos, estamos muy identificados en hacer la reforestación. El tiempo cambia, hay épocas, por ejemplo, adelanta la lluvia. Hay épocas que también no hay casi lluvia. Este año, por ejemplo, está adelantando la lluvia. Mi nombre es Lorenzo Bedoya Parfán, más conocido por loro. Sí me han puesto mi chapa de loro. Bueno, yo me dedico a trabajar acá más cacao, café y árboles frutales. Acá como lo ven, tengo acá árboles frutales, tengo cacao, tengo cafés. Yo prácticamente radico acá ya prácticamente desde mi nacimiento, son 64 años. Ya entro a 65 años ya. A mí me han enseñado mis padres a trabajar estas plantas. Más bien, la residencia de estas plantas son mayormente los cacaos comunes, que son los chunchos, son residentes de la selva. Ya es conocido eso a nivel, acá al Valle de la Convención le conocemos, es selvático, por lo que dicen cacao chuncho. En cambio, estos cacaos mejorados, que es cacao híbrido, ya son plantas ya traídas de otros sitios, ya injertadas. Cuando era chiquillo, cosechaba can. Tiraba de una sola mata, recogíamos cuatro o cinco bultos para cargar. Ahora apenas un bulto, medio bulto, recogemos de una mata. Antes, en la época de mis padres, producía la planta, la parte de la raíz. El cacao, por ejemplo, producía bastante cacao. La fruta también, ahora basta la fruta. Para la fruta también hay una enfermedad. La mosquilla amarilla es, como esta planta, ¿no? Que está así, así negro se vuelve. Eso es por la mosca. Esto lo ha pinchado, estos pinchoncitos negros, es lo que ha pinchado. Todo lo que ha pinchado seguido, así se vuelve afectado. Una parte está podido y una parte está bueno esto, el cacao. Está bien su fruta, una parte y una parte está podido. Este es el na, la escoba que afecta. Pero hay unos hongos y no hay cura para esto. Solamente hay cura que hay que, podando, ¿no? Hay que podar en matas grandes, es difícil ya podar. Pero así, para pequeños, pues, podar, cortar, ¿no? A una distancia, a unos 20 centímetros de distancia, cortar. Perjudica a todos los cacao taleros, es una que ya vaya a la convención. Esto es en general, por adentro es peor, había sido. Por la selva está peor esta enfermedad, está afectando total. Me imagino que es por el cambio de clima también esto, pues, si tú, este que aparece. Lo que antes estas cosas no se conocía, pues, por eso el cacao producía bastante, producía. Ahora por esos males, ahora por esos mosquillos que hay, ahora no hay. No hay producción casi. Este, por ejemplo, al talio, al talio mismo esto crece. Este es en la hoja, en las ramas. En todo eso, curas uno, el otro no cura. Es lo mismo, está saltando la enfermedad. O sea, tenemos que curar todos los decantos para que desaparezcan. No curan, pues, todos. Lamentablemente uno cura y el resto no cura. Así es. Me llamo Hilario Pérez Jara. He nacido en esta zona. Mi padre vino a los siete años de otra provincia, del Cusco. Y llegó acá a pedirse un terreno al hacendado. Y el hacendado lo concedió y comenzó a plantar té y café en mi padre. El té es una planta que nos da el sustento de la familia porque a veces nosotros con la mano nomás cosechamos. Adoramos bastante porque gracias a este té por lo menos hemos conocido la escuela, la educación hasta donde podemos. Manualmente, así, y esto es acá. Se deposita acá, luego se echa al saco, después a la casa. De la casa se vuelve a sacar y se lleva a la fábrica. Esa es la calidad del té que está en buenas, óptimas condiciones, así. Suavecito. Porque esto, al momento de arrancar, ya es duro ya. Esto, por ejemplo. Duro es. Hace doler la mano ya. Pero tiene que ser en su debido tiempo acá. Entonces, esta es la mejor calidad del té que cosechamos esto, para que salga el mejor té también. Este tiene 20 días, 20 días cosechamos, para que esté buena calidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, este, nomás se cosecha esto, acá. Y esto hay que botar. Para que sea buena calidad de producto. Para que sea buena calidad de producto. Y nosotros, más bien acá, plantamos árboles, no quemamos. Yo no utilizo el té, yo solamente utilizo abonos guano de isla, porque es natural. Porque los insecticidas que son prohibidas a niños, hacen daño a la humanidad. Y, más que todo, nosotros estamos luchando para la reforestación y para este cambio de climáticos. Luchar siempre nosotros. Somos conscientes totalmente de que sabemos qué es lo que va a pasar después. Por eso, por eso, estamos plantando más árboles, reforestando más las tierras. Desaparición de especies, deforestación, deficiencias en la provisión de agua, nuevas enfermedades, son los efectos más saltantes del cambio climático. Pero existe la posibilidad de paliarlo y combatirlo si se toman las medidas integrales del caso. Vamos a continuar tratando este tema en el programa del día de hoy y lo vamos a continuar tratando en sucesivos programas. Y de la ceja de selva del departamento del Cusco, es decir, la provincia de La Convención, vamos a la localidad de Pisac, en el departamento del Cusco también, después de unos breves mensajes comerciales. Con el tiempo que la clima va cambiando, también las papas nativas siguen subiendo hasta más arriba. Si la papa puede subir hasta unos 4.800, no sé, ya no hay tierra, ¿no? Cuando tú pones la montaña ya no hay tierra, son las tierras, rocas.